Hace un tiempo recibí una de las grandes lecciones de mi vida jugando ajedrez. La cosa es que empecé a jugar con el profesor y en cuestión de 5 minutos ya estaba en un jaque mate. Entonces el profe llega y me dice, vea David, usted está en un jaque mate por esto, esto y esto. Y yo, ok, perfecto, ya aprendí, profe. ¿Juguemos de nuevo? Ok, jugamos de nuevo. Y empezamos a jugar y en cuestión de 5 minutos estaba en la misma posición anterior a punto de perder. Y el profesor lo llegó y me dijo, estás en la misma posición, no aprendiste del error. Y eso yo dije, ¿qué? Me puso a reflexionar muchísimo. Porque cuántas veces no nos encontramos en la misma posición y no aprendimos del error. Creímos que habíamos aprendido del error, pero no aprendimos. Esto significa que hay que tomarnos un tiempo cuando cometemos un error para reflexionar sobre ese error, para no volverlo a cometer. Gracias.